El cuero es como un guapo Me estuvo, me tengo la sombra que a mi querido Hay pistolas que yo pegaron Bueno nena Si puede ser que estemos aquí Solo quiero conversar contigo algo Es una sorpresa que te tengo Ven, ven, no te preocupes No va a pasar nada Ahí tengo una sorpresa para ti Entra No veas, no veas No veas, no veas ¿Estás llorando esta vez? Mi vida Yo te llamo a ver ¿Es tu bebé? ¿Es tu bebé? Por aquí Por aquí Por aquí ¿Qué pasa? ¿Qué es tu pan? ¿Quien es che? ¿Qué es che? ¿Qué? ¿Qué es che? ¿Mira y tu pensaste mal? Pensaba que ibas a hacer conmigo ¿Qué pasó yo? Yo te dije te tengo una sorpresa Y esa sorpresa que te tenía ¿Qué le vas a hacer? Oye Mayito Tápate, cuidado Ya vayanse, ¿qué ustedes qué hacen? O sea, queremos ver Usted va a hacer un show Mayito Mayito la mujer de Spiderman Se te va a subir acá ¿Quiere que la Que juegues con ella? ¿Cómo vas a hacer? Mayito dice que es tu bebé Ay, ¿qué le vas, qué le vas a hacer? ¿Qué me dices de van de caldo? ¿ fantastico? ¿Qué te saca buah la ¿Qué te saca buah la Guás 신�の ¿Qué? ¿A que te saca?」 ¿Qué te saca? pero como se ha preparado esto de aquí Mayito? porque tu eres una bebe chica tu eres su bebe chica tu eres su bebe chica porque perdón 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 dale Mayito dale Mayito traj 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 bueno entonces esto es nene escúchame solo es un pequeño detalle que te hizo Mayito es un pequeño detalle así que a disfrutar de los buenos momentos no bye bye no